Más allá de todo lo que pasó, más heridas y el honor Es lo difícil que será, que sientan y esperan Que los días pasen y que quieras escuchar Nada se termina por un error, podemos tratarnos bien Aceptarnos de aprender, nada está perdido para el amor Podemos tratarnos bien, en el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar 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 Y seguimos, seguimos Show en vivo para todos ustedes Y queremos las manos arriba, arriba Haciendo palmas, palmas dentro de la familia, dentro de los chicos En esta tarde, en esta tarde de sábado familiar En el Club Atlético Vélez Arfiel Muy buenas tardes a todos Es un placer enorme estar acá Compartiendo esta tarde con el club que yo amo Y con la banda que gracias a Dios podemos seguir apostando, trabajando Estamos felices, celebrando el cierre de la temporada Y queremos cantar con ustedes, queremos compartir nuestra música Y que la pasen bien Gracias, esto suena Con las manos arriba, arriba, haciendo palmas, palmas Y dice así, dale Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Ustedes saben Que no vas a olvidar No te esperas Por favor no te vayas Analiza y escucha Yo soy así lo que tengo que decir Si no supieras cuando yo aquí te amo Estar contigo es lo que me hace más feliz Esa vida era solo fue un triste pasado No te ayudan ustedes, a ver Te amo, te amo, te amo No puedo entender Porque por ti cuando me quieres creer Si yo soy hombre, haga una sola mujer Quiero demostrar de mi permanecer Tienes que me hacer Conocer Te duden de toda mi fidelidad Y ahora me grites que yo aquí te amo Si se lo saben, nos ayudan, dale Fuerte, dice Si tú supieras cuando yo aquí te amo Ustedes 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 Ay, yo que te amé con locura y pasión Lo que me hiciste no tiene perdón Tú me engañaste, te fuiste con otro Me rompiste el corazón Voy con esto, te veo pasar Ven la mano con tus caminas Esperando el día que vuelvas ya no quiero Voy sin ti, soy feliz Con un nuevo amor aquí Echa su pova a gozar el amor que le di Hoy sin ti, soy feliz Con un nuevo amor aquí Echa su pova a gozar Y dice así, yo que te amé con locura y pasión Lo que me hiciste no tiene perdón Tú me engañaste, te fuiste con otro Me rompiste el corazón Voy con esto, te veo pasar A la mano con tus caminas Esperando el día que vuelvas ya no quiero Sufrir más No, 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 no Ay, no Y los aplausos para ustedes Y seguimos Bernal y la Champions League Sonando en vivo para ustedes Haciendo música Y haciendo fiesta Ahora sí, cantamos un tema clásico Quiero que nos ayuden ustedes Con este tema Uno de los primeros temas Bernal y la Champions League Con las manos arriba, arriba Haciendo palmas, palmas Suena Y dice así, escucha Deja de llorar Deja de sufrir Que ya no puedo verte más así Que ya no se merece tu amor No olvídate De este hombre infiel Que te hizo sufrir Porque desde hoy Tú vas a ser feliz Junto a mí Y déjame enseñarte Cuando yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A quien va a todos los que amaste Quiero hacerte mía Porque ya no vuelto más El rosa de tu piel A mí me vuelve loco de placer Es tan grande el deseo No me puedo sostener Porque ya no vuelto más El rosa de tu piel A mí me vuelve loco de placer Que se vean esas palmas Arriba Y seguimos Con las manos arriba Arriba, arriba Palma, palma Sí, sí, sí Suena La chocción Venga Venga 2015 Vamos por más La verdad es la única Suena Para vos Y déjame enseñarte Cuando yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A quien va a todos los que amaste Quiero hacerte mía Ser tu amor Seguimos para abajo Porque ya no aguanto más El rosa de tu piel A mí me vuelve loco de placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más El rosa de tu piel A mí me vuelve loco de placer Las familias Con las palmas arriba Y seguimos Seguimos Con las manos arriba Arriba, arriba Hacemos palmas, palmas La chocción linda La chocción linda La chocción linda Vamos por más Haciendo música Para ustedes Los aplausos Vivan fuerte Para ustedes Saludando a toda la gente La verdad que sí Muy buenas tardes A toda la gente presente A todos los velezanos presentes La verdad que es un placer enorme Para mí Poder compartir Mi música Con todos Hinchas de Vélez La verdad que estoy muy contento Y muchísimas gracias Para los que no me conocen Yo soy Hernán Jugaba acá En las inferiores de Vélez Y bueno Inventé la Champions League Y después dejé la música Perdón Dejé el fútbol por la música Y bueno Se me identifica mucho con Vélez Porque soy hincha de Vélez Y además Tuve el placer De jugar 7 años En las inferiores De este hermoso club Así que Estoy muy feliz De poder estar acá Tocando En esta tarde Y compartir Mi música Con ustedes Muchísimas gracias Y escuchemos una cosa ¿Qué? Con todas las familias Con todas las madres Los padres Las abuelas Las abuelas Los abuelos Los chicos Queremos escuchar Este grito bien fuerte A ver si nos siguen Ustedes fuerte Dice así A ver La Champions League La Champions League Aquí estamos Los queremos ver bailar A todos los hinchas de Vélez Queremos ver hacer kilógros Queremos meterle fiesta Hasta tarde Palmas en alto Y queremos las dos manos arriba Arriba, arriba Y hacemos palmas Hacemos palmas Y ahora sí Nos ayudan Bailamos Cantamos Quiero saber Cómo hacer que tú te fijes en mí Y con las manos arriba Arriba Si tú soy enamorado Quiero saber Que tienes Que no tengas sol Que no tengas sol Ustedes Déjame entrar A tu vida Y a tu corazón Que yo quiero Solo darte amor Mi amor Déjame entrar A tu vida Y a tu corazón Que yo quiero Solo darte amor Mi amor Nos ayudan Si tú supieras Cuando estoy subiendo Porque sé bien Que no soy tu dueño El sed dolor Me está consumiendo Quisiera más que sí Miten el tiempo Como quisiera Que eso fuera un sueño Y de estar contigo A cada momento Nos ayudan ustedes Dale Y los cantan ustedes De estar contigo Y déjame entrar A tu vida Y a tu corazón No se escucha A ver Mi amor Déjame entrar A tu vida Y a tu corazón Que yo quiero Que yo quiero Solo darte amor Mi amor Y qué pasó con esa ¿Qué pasó con las dos manos? Arriba 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 Haciendo palmas Palmas Que arranque el baile En la tarde Hacemos fiesta Hacemos música Para todos ustedes Hernán y la champánica Dice Yo te esperaré Nos sentaremos Mundo frente al mar Y de tu mano Podré caminar Con las manos arriba Y aunque se pase Toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tu soco Todavía hay amor Y tu mirada Dice Volveré Y aunque se pase Toda mi vida Yo te esperaré Los hicieron Las manos Arriba Arriba Haciendo palmas Palmas La gente Debe La dos manos Arriba Arriba Que se escuche Nos siguen Y dice así 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 Siento que me quitaron Un pedazo de mi alma Si te vas no te da nada Me dan corazón Sin ti De la raíz de tu partida Se quedó solo gritando Pero me di amor Siento que la vida Se me va Porque no estoy contigo Y siento que mi luna Te me asesinó Tu cariño Ni toda la vida Ni toda la guaya El mago Tramacado El amor Que me enseñaste Toda el sentido Yo me voy a morir Solo si vuelves Quiero despertar Nos ayudan ustedes ahora Y porque mi forma Sirve mi mano Para caminar Porque solo espero Que algún día Puedas escapar Yo te esperaré Que como dice Ustedes Ustedes Que se escucha A ver Que se pase toda mi vida Yo te esperaré Sé que no solo todavía hay amor Que tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Y vamos a cantar esta canción Para todos ustedes A ver si nos siguen Dice así Para los pibes del fondo La verdad que el cariño se siente Es un placer Gracias a los chicos Gracias a todos Por esta oportunidad tan linda Se vienen canciones clásicos Ahora hacemos un temita Uno de los últimos Nuevos para ustedes Dice Vale No digas nada Por favor Si hablando en el alma Me le costas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu honor No digas nada Por favor No me hagas siempre Me despierte Un sueño en el que puedo verte Yo puedo hablarte de mi amor No digas nada Me entiendas Solo te pido Que mañana Por la noche Dormido Me dejo Cuando Lo canta la familia Y es verdad Que la vida Algunas veces Pasa separar Con creces Y que el tiempo Siempre tiene La razón De al final Cuando algo te pertenece Un inesperado Vuelve Y aunque sea de nejo Soy tu canción Vení para acá Lo hacemos así Subite arriba Subite arriba Firmame la familia de Vélez Con las manos arriba Todos arriba Arriba Todos Todos Lo hacemos así Uno de los últimos temas Que queda grabado Que acá está la familia de Vélez Esta tarde Cantamos lo nuevo Dice así Dice así Que mañana Quiero estar a tu lado Para serte muy feliz Para serte muy feliz Para serte muy feliz Solo quiero amarte Mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado Para serte muy feliz Lo cantan ustedes Lo cantan ustedes Saber que existen Me da fuerza No hay nadie En esta tierra Que te ame tanto Como te amo Yo Ay yo te quiero aquí De eso no hay duda Si como tú No hay ninguna Lo cantan Vélez Todos los chistes Solo quiero amarte Como dicen Ustedes Ustedes Para serte muy feliz La Champions Tan solo quiero amarte Mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado Para serte muy feliz Muy feliz Junto a mi amor Los aplausos para ustedes La verdad Es un lujo Compartir una tarde Así con ustedes Gracias a todos Por la invitación Más que nada Y por hacernos parte De esta tarde La verdad que sí Muchísimas gracias a todos Y Me bancás un cachito Me voy a poner una remera Un lujo A ver ¿Qué remera sale? A ver Yo quiero ver A todos los gente Acá En el piso Acá abajo Sacamos la remera Para arriba A ver A dónde están Los fanáticos de Vélez Que me sacan La camiseta Para arriba A ver Todas las remeras Y allá los pibes Acá vamos a ponernos Una remera Que nos dieron Con gorrito Estamos Estamos todos Para ustedes Gracias Ahí hay una Allá atrás Hay más Por acá Por acá Los chicos Ahí estamos Ahí estamos La banda Siempre presente Ahí estamos Ahora sí Ahora sí Con la 22 Parado ustedes La verdad que yo Y esto es Vélez Y es el club Más lindo Que la Argentina Seguimos haciendo música Siénteme Siénteme A las palmas Soy Nálito Vamos a cierro Ahora Acércate a mí Díseme Ven y bésame Como a nadie Tú has besado Yo te amaré Como nunca te han amado Ven y bésame Como a nadie Tú has besado Yo te amaré Yo bailamos para abajo No te hagas caso A la gente Que dice que yo Aquí te estoy engañando Sé que el corazón Que está sin necesitar Mi amor No te hagas caso A la gente Que dice que yo A ti Te estoy engañando Que el que no sabe Si lo canta bien Pero bien fuerte Y esto dice Ven y bésame Como a nadie Tú has besado Yo te amaré Como nunca Te han amado Ven y bésame Como a nadie Tú has besado Yo te amaré Como nunca Te han amado Jamás 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 Escuchaba El mar Y la chamba Seguimos con las dos Manos arriba Un clásico Seguimos de fiesta Haciendo cumbia Cumbia de la linda Dale Que te amo Que te amo A ti Ustedes Te quiero a ti Pero por más que sus dientes esconderla También la quiero a ti A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde está la gente soltera Y que está de fiesta Las manos arriba Todos arriba A ver A la cuenta de tres La gente que hoy está tarde Está de fiesta Explota esta tarde Vélez Hacemos kilocos A la cuenta de tres A ver Uno Dos Tres Saltando Dale Y eso Se va para arriba Suena La choca en viva El que te hace tiempo que tengo contigo Dice Que tú me amas también Pero algo ha pasado Y tengo que contarte mi amor Tú tienes que saber Que te amo a ti Que te quiero a ti Pero por más que sus dientes esconderla También la quiero a ella Yo te amo a ti Yo te quiero a ti Pero por más que sus dientes esconderla También la quiero a ella Yo Llevo el momento de poder decirte Que otra manera ha llegado a mi ser Apoderándose de mi cuerpo y mi piel Como una fuerza que no puedo contener A ella llegó cuando tú me hacías sufrir Borró las pinas que me hacían querer morir Y aun con ella yo no me olvido de ti Nos ayudan ustedes Dale Ustedes Que te amo a ti Como Yo te amo a ti Sigue Sigue Pero por más que sus dientes esconderla También la quiero a ella Yo te amo a ti Yo te quiero a ti Pero por más que sus dientes esconderla También la quiero a ella Los aplausos para ustedes Los aplausos siempre decimos Son para ustedes Escuchemos una cosa ¿Qué? ¿Están cansados? Más o menos Vamos de nuevo A ver ¿Están cansados? Ahora sí Para todos ustedes Haciendo un clásico Vamos a cantar esta canción ¿Nos ayudan? Dice así A ver ¿Por qué no vas a bajar? ¿Qué? Y me dices mujer Que no lo amas a él ¿Cómo yo? Escucha ¿Qué? La canción liga Todas las manos arriba Arriba, arriba Y hacemos palmas Palmas Fuera La canción liga Para vos, para vos Hacemos un clásico Para toda la gente Lo duele Suena Y te hace que me amas a mí Que no amas a otro Que soy de tan bueno Amor Amor La verdad que esto es un lujo Compartir así Ahí estamos Fuerte Fuerte dale Los iguaveles a todos los lados hoy no podemos creer Voy a la cancha de controlar y dale be y dale dale bebe y dale be y dale dale y dale bebe ¡¿Qué tal abajo? ¡Guana de viñe! ¡Soy el barrio de... ¡Que se escuche, dale! Fuimos n 교還有, hoy no podemos perder hoy a la cancha descontrolado y dale, 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 y dale . Los aplausos para Uds., Uds., se lo merecen, eh! Gracias, la verdad que sin la gente no nosotros no somos nada y gracias por compartir una tarde así con nosotros, es un lujo, un placer la verdad que no hay palabras para describir esta tarde Gracias por el cariño, por el respeto, por la buena onda de toda la familia de todos los chicos, de todas las chicas y la verdad que hoy personalmente me voy lleno de felicidad, de amor me puedo morir feliz, ya está, ya cumplí, ya cumplí mi misión en la tierra La verdad que es un placer, muchas gracias, no queremos aburrir más hablando vamos a seguir haciendo música que es lo que mejor nos sale Seguimos, seguimos Seguimos las manos arriba, arriba, arriba con las manos arriba para las chicas de tanto de Campamento, ahí sexto gol Ahí estamos De corazón gracias a la familia de Vélez con las manos arriba, arriba, haciendo palmas, palmas Hernán, la Chapeón Liga, Liga, dice Oh, mujer, yo te amo ¿Cómo dice? Seguimos las manos arriba, lo impuerto No tenemos miedo, no tenemos miedo, no tenemos miedo Y este amor que compartimos Que es bello y está lindo Y por favor, no tengas miedo Porque los dos nos queremos Sin querer Me enamoré Me ilusioné De ese corazón No romperé Lo cuidaré Lo protegeré Mi amor, te quiero Te vives Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mujer, cantan ustedes bien fuerte Con las manos arriba, su mujer Sigue 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 Mujer, cantan ustedes bien fuerte Porque los dos nos queremos Este amor que compartimos Que es bello y está lindo Y por favor, no tengas miedo Porque los dos nos queremos Sin querer Me enamoré Me ilusioné De ese corazón Lo romperé Lo cuidaré Lo protegeré Mi amor, te quiero Manos arriba Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sí Mujer, agarramos mis manos Los aplausos Y como esta tarde Nosotros somos la Champions League Pero queremos hacer música Para que ustedes se diviertan Vamos a cantar este clásico De cumbia para la familia Que es así Hacemos un clásico En la movida tropical Para ustedes Una cinta en tus cabellos ¡Ustedes! ¡Dale, dale! ¡Las manos arriba! ¡Cómo! ¡Más barro en tu espalda ¡Ustedes, dale! Un canario en tu balcón Un canario en tu balcón Canta el sol De la mañana Y ahora sí, eh Todos juntos ¡Que explote! Dice Una calle Música ¡Ustedes, dale! Una calle M.C. ¡M.C! 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 En busca de Shabbat No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanar Mañana asomará Su cara angelical ¡Los aplausos para ustedes! ¡Una locura! Compartir así ¿Seguimos? ¿Nos vamos? ¡No! No se oyó nada ¡Blojo! ¡Nos vamos! Para todos ustedes entonces ¡Sigue la música! Vale, dice La cantamos recién Vale Yo nunca te he podido olvidar Ahora te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separarnos de un error Y ahora sí, a la cuenta de tres Que explote la tarde ¡Nos siguen! ¡Uno, dos, tres! ¡Saltando, dale! Nunca te podré olvidar Nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios ¡Oye! Porque me enseñaste a amar Ser parana fue un error Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Porque ya yo me rendí Que sin tus besos no soy feliz ¡No te ayudame, dale! ¡No te ayudame, dale! ¡No te ayudame, dale! ¡No te ayudame, dale! ¡Sí, sí! Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Y mi amor escucha Las manos arriba a todos los hichas de Belén Las manos arriba a todos, 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 todos ¡Dale! Nos despedimos Ha sido un placer Quiero que este tema lo cerremos Que te escuchen Lo canta Hernán Lo siguen ustedes Y dice así, a ver Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separarnos fue un error ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para ustedes fuerte! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Seguimos de fiesta! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Lo hacemos para ellos! Para todos ustedes, seguimos de fiesta Y nos despedimos con esta canción Muchísimas gracias Esperamos que nos haya pasado lindo Como les dije, fue un placer enorme Compartir esta tarde nuestra música con ustedes Gracias, esto fue Hernán y la Champions League En vivo, para todos ustedes Gracias a todos los chicos de la barra A la subcomisión del hincha A todos los velezanos que hicieron posible Que nosotros estemos acá tocando en vivo Muchas gracias Y que nunca se pierda esa familia Que tiene Vélez, que es lo que nos lleva siempre adelante Gracias, los quiero mucho Aguante Vélez, vamos al fortín Gracias Seguimos de fiesta para ustedes Con las manos arriba, arriba Haciendo palmas, palmas Suena Y dice así Y hoy te vi Te vi De la mano con él Ustedes Dice Te vi Te vi De la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Pero no lloré Al vivir tan contenta Cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos De cuando yo te besaba Mi vida era difícil Cuando no estaba cerca A los ojos Y te dije que te amaba Pero no gracias por yo Lo que sentía mi corazón Amor Por vos Me siento solo Y sin tu amor Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Y es que no sabe que lo cante bien fuerte Como dice Hoy te vi Como se le queda A la mano con él Cumbia, cumbia Te vi Te vi De la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Muchísimas gracias a todos A Raúl A Jerez Gracias Esto es para no Gracias Que el Liga en vivo Feliz año para todos Aguante Vélez Árfil A Raúl A Raúl A Raúl A Raúl A Raúl